Escucho Escucho Con divina protección A mi vida Tu da Puedo descansar En ti Oh mi Señor Puedo abrir Esperanza Vida Vida Mi Dios Te amare Mi Dios Te amare Mi vida Esperanza Morir Mi Dios Te amare Mi Dios Te amare Aleluya Amare Amare Te amare Me Amare 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 Bang Amare Camare Tu dulce y tierno amor Si de mi nada Si de mi nada En fin puedo encontrar Si puedo encontrar Si puedo encontrar Aún el tiempo Se dificulta Divina protección Divina tu vida Solo descansar Si de mi nada Si de mi nada En fin puedo encontrar Esperanza Viva Si de mi nada Si de mi nada En fin puedo encontrar Contra él Contra él Mi esperanza Si de mi nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinamos! ¡Gracias! 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 Iglesia hay aquellos que admiten que hay un Dios no les sirven pero dicen yo admito que hay Dios luego hay otro grupo que dicen pues yo admiro a Dios y van a los lugares como el Gran Cañón y dicen mira que maravilla de Dios y admiran a Dios pero luego hay otro grupo hermanos que no solo admite que hay Dios no solo admira a Dios pero adora a Dios y solamente aquellos que están adados en la sangre en la sangre de Jesús Señor yo te adoro Señor yo te adoro yo te adoro venga yo te adoro yo te adoro yo te adoro Todos mis manos.